Este taxi averiado que vemos acá es el mismo taxi que vemos aquí, impactado por el vuelo de Transasia que cayó este miércoles en Taiwán con 57 personas a bordo. Se puede apreciar cómo el avión golpeó con su ala a la parte delantera del taxi y causó la destrucción de sus parabrisas. En el momento del hecho, en el vehículo estaban el conductor y un pasajero que milagrosamente sobrevivieron al choque con la aeronave. Este automotor se encuentra en los sótanos de la policía de Taipei, donde está siendo analizado.